muy buenas samurais estamos en la tercera parte del tutorial de para los primeros pasos de nioh titulado comprender y avanzar vale y ahora vamos a hacer el apartado de de ajuste de esta vale no voy a intentar hacer un nivel 60 y un nivel 120 que yo calculo que si pasáis a empezar y senda del samurái que es ésta vale y ya para de cara senda del fuerte pues ya vais seguro que más o menos 120 se puede llegar a acabar vale bueno propuesta de combinación yo he cogido como dije en la primera parte del tutorial el set del ninja dragón está bien para la presencia casi toda la senda pero no equipéis el consejo todas unas piezas si no nos queda más remedio pero aquí se buscarán combinar varios beneficios cuerpo a cuerpo no en vez de equipar uno entero nos ponemos 4 y tres piezas o cuatro una combinación de tres podemos llevar pero eso ya será en la segunda senda en la senda del fuerte cuando conseguéis la haya sacanidad al momento os presento un par de propuestas sin ya sacar y vale hecha y aquí podéis conseguir el lo que es del maestro ninja vale el set del ninja dragón vale aquí pensar que ya en senda del samurái en el del f o lo da ya divino valen yo como lo forjado lo voy a explicar ahora voy a explicar una cosa aquí si hay un método por ejemplo todas las regiones hay la forma de si queréis llegar rápido a que obtenga farmear el ninja dragón el set del ninja dragón para tener los bonos vale hay una forma hay que completar cuatro regiones completas y se desbloquean ya todas las regiones y inclusive el del f si lo tenéis vale entonces como dije aquí al ninja dragón notará el texto también de forja o con eso con buena suerte y con y bueno su pieza lo dará y así en combinado y vale yo presento esta propuesta ahora no lo puede equipar porque los requisitos no los tengo yo la he forjado vale pero esto será a vosotros si todavía no tenéis el texto y no la forja y será 20 vale 20 20 habilidad 2020 pero como nosotros la propuesta de combinación voy a tener que subir eso está pues no hay problema porque lo tendréis que poner a 20 o sí sí o la dropea el juego logada 20 lo mismo pasa con esta esto sería 14 vale ahora no puedo equipar porque estoy a nivel 1 vale estoy a nivel 1 y hasta la propuesta que presentó fijaros estando a nivel 1 me sigo quedando a agilidad y no pasó al del 30 por ciento vale o sea de buscar esta que me ha parecido ligera pero ésta está pensando que si de un cristal en la primera por ejemplo en la primera región del juego aquí si no tenéis ni hagan podéis poner las tres piezas de este del género incomparable vale es un combate que no tiene toris pero hay un truquito hay una piedra allí y os cuando detrás de la piedra la bomba se puede matar con estrategia que se choque pero yo en el pj que he mostrado al principio del tutorial de nivel 1 por ejemplo haces la primera misión a frase de esta la segunda esta que sería la segunda y hacéis la la tercera está el doble me ve la sexta vale y ya se desbloquea el el género incomparable y ya de seguida en la primera región de casi la que sería la tercera misión del juego ya podéis tenerla el set del género incomparable pero ahí yo me pondría tres piezas vale tres piezas yo llevo aquí el arco pero como estoy presentando una propuesta sin ya sacar vale pues él claro serían que lo tengo sí con tres piezas tres piezas tendríamos este cuerpo a cuerpo vale en este cuerpo a cuerpo con dos cuerpos con 12 ya se va sobrado es para hacerse hasta la senda del niño sobrado imagínate cuando nos imaginaba nos ponemos tres cuerpos cuerpos entonces vamos a subir hasta aquí me da cuenta que lo proba con el pj de nivel 1 de lo que pero no lo quiero subir que vamos a buscar primero esto vale meter cinco puntos aquí para tener ya de eso es lo primero que vamos a subir y vamos revisando yo más o menos me lo conozco de los están de memoria y lo puedo subir pero lo que vamos a hacer es subir espíritu ya a 10 porque queremos tener los beneficios de él esto lo proba con un pj a nivel 5 y ya tenía ya tengo el espíritu activa vale ya tengo lo que yo en cuando el espíritu lo tenéis a nivel 1 esto será lo creo que era 15 15 y este era creo que era 9 más o menos lo tengo en el otro pj pero claro muestro esta propuesta aquí lo de los de lo está porque aquí tengo más cosas tengo más podía forjar tenía de bloquea ciertas cosas y si no me hubiera sido un lío y muy tedioso mostrar lo del otro vale y para tener 60 puntos de de farmea tenía que haber farmea con el otro rita y me pareció que un poco hubiera tardar más en entrar en la tercera parte del tutorial vale pero ya metéis los los cinco puntos aquí y de seguida con un nivel muy bajo el principio si metéis los cinco puntos a cato ya vais a tener ese 9% cuerpo a cuerpo y ese 15% de daño en habilidad super interesante ya tenéis ahí como si hubiera cuatro piezas de una armadura un cuerpo a cuerpo aquí va a estar más alto como lo he dicho vale entonces ya tenemos ya estamos a nivel 6 vale vale nivel 6 no metió cinco puntos aquí no voy a meter más vale y ahora qué vamos a hacer ahora vamos a subir lo estás de los que nos piden los requisitos aquí yo voy a subir 20 porque voy a hacer voy a simular como si vosotros lo hubiera estropeado y no forjada porque como he dicho lo reduce la mitad vale vamos a hacer y aquí está de cataracto vale la también la de la de saika está también sería 14 bueno pues como tenemos que subir cuerpo y habilidad también la vamos a subir pues lo vamos a poner la vida 7 y cuerpo 20 vale este irá sobra porque fuerza ya la tengo y cuerpo fijaros está casi con un nivel 1 ya la podéis equipar vale en requisitos ahora vamos a poner esa habilidad a 7 el cuerpo a 20 y ahora veréis que como si se ha activado vale yo necesito sólo 10 vale si fuera ya una build que tenéis el texto pues la dejáis a 10 pero como voy a poner estas de cursir gama vale claro los puntos que se regalan cuando no forjaros y aquí metí 25 no quería hacerlo a tomarse el librito esto es lo que pasa es cuando de uno se equivoca pues se le va a tocar uno de tomarse el librito de resignación vale ahí se me ha ido la mano estaba por el libro visto el librito vamos a ir 7 aquí confirmamos poco a poco aquí 5 puntos de aquí y aquí vamos a meter 20 poco a poco me damos 5 ahora ya tengo en uso la armadura por ejemplo ahora sería un nivel olvidado del espíritu ese segundo que sólo se desbloqueaba adelante fijaros ahora ahora sería un nivel 20 ah no un poquito más qué nivel sería que lo voy a revisar nivel 22 y todavía no he escalado del arma ni un punto pero fijaros que daño ya se tienen se tiene este daño de cuerpo a cuerpo el ninja de no me está pidiendo habilidad vale habilidad la tengo que poner a 10 bueno pero yo voy a poner a ver voy a poner 10 ya se activará pongo 20 porque a vosotros pedirá 20 si haces mi hija dragón vale esto sería un nivel 35 vale vamos a ver ahora sí que tengo los bonos tengo el cuerpo a cuerpo casi un 30 bueno hemos sumado a los dos este y el de kato vale vosotros lo tenéis más bajo porque si estáis y no tenéis el espíritu subió pues esto vosotros lo tendréis a 9 y esto como he dicho creo que aquí se lo visto en el otro personaje vale entonces ya tenéis aquí unos beneficios de estado de cuerpo a cuerpo como bastante espectaculares para una primera senda con esto se va súper sobrado vale entonces la propuesta sin ya sacar y como no la tenéis más o la idea que se podría hacer aquí que se podría hacer aquí que se podría hacer aquí pues por ejemplo si no tenéis ninja dragón hacéis esto vale pero ya no ya no sería sobre dos tendría que concatar a poner a la del guiaveren comparable porque llevo aquí en su arco y ya va la de saika os ponéis lo del guiaveren comparable pesa un poquito más vale pero ahora me valdrá para haceros otra muestra vale aquí pongo lo del guiaveren comparable y sería la otra agilidad sería la otra agilidad y ninja dragón tendría que poner no 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 esto lo he hecho bien vale 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 aquí me pongo la cosigama de mi hija de dragón y ya lo tenemos vale esta sería con un guerrero incomparable que lo que este lo podéis tener por el principio vale esto está bien porque os dará el espíritu este si lo queréis usar pero yo prefiero que hay lo que son dos perrillo de rayo vale os daría esa defensa y ese ataque por usar el espíritu que os da el propio guerrero incomparable vale esta pero ya sería esta sin subir resistencia tendríamos aquí un pj o sea si no no llega estaría en vez de agilidad vale en vez de agilidad entonces yo lo que recomiendo las primeras en la primera hacienda y casi en la segunda no le hay con herrero todavía eso ya para hacienda del por qué porque es que os vaya a arruinar de oro va a pedir mucho oro vale todo esto os va a pedir mucho oro y y es que esos valoros en hasta ahí hay que reservar los más para mal antes vale y lo que yo recomiendo que que montes con lo que va dropeando las primeras sendas luego uno como os dije la hacienda ya del demonio ya se finge más a tocar algo en el herrero pero es que hay que dejarlo pasando en el niño para porque ese equipo que luego se va a desactualizar y no nos vale y en mejor montar build de lo dropeado el suelo en las primeras sendas para y lo que no nos valga y desmontando he ido montando en el herrero vale para ir reponiendo materiales que harán falta vale y para eso tenéis mis tutoriales luego más cuando ya el día hay herrero que están mis tutoriales de herrero y o irá muy bien vale entonces en esta quedaría en b que no está mal pero más espeso no vale pero si nos podemos poner en que hago yo fíjalo como su vuelo está yo teniendo aquí puntos de sobra no no lo subo por ejemplo corazón le metería 8 vale esto no voy a tocar destrefa tengo que escalar la cosirigama por ejemplo fijaros aquí por un punto me mete 3 por 2 me de 6 y voy a la habilidad por 2 me mete 5 vale por lo tanto aquí vamos a meter 2 a ver 2 puntos de 26 fijaros la equivalencia por dos puntos aquí me va a meter 5 esto es lo que os quería mostrar que aquí sería más claro aquí por dos puntos me mete 4 pues entonces que lo que tenemos que subir de estrefa 2 puntos vale ahora volvemos a hacer lo mismo me mete 4 me mete 5 me mete 4 aquí ya no subiría más vale entonces vamos a ver con 1 2 con 3 que no me hace me mete 7 me mete 7 con 3 me mete 6 está claro no me mete 7 era más beneficioso aquí aquí con 1 me mete 3 aquí con 1 me mete me mete 5 5 como tengo que subir de estrefa vamos a ver dónde está el pin aquí me mete 4 este ya no lo ha dejado pues seguimos aquí con 2 vamos a hacer un nivel 60 vale a ver si lo ajusto bien vale volvemos aquí ya sabemos que no nos ha variado siempre va a meter 5 aquí por dos puntos nos mete 4 vale vamos a dejarlo de momento así Fuerfa os quita peso de equipo si fuéramos una de katana o una que escala también con Fuerfa o de Odachi vamos a seguir con la de estrefa por dos puntos nos mete 3 vale por dos puntos me mete 5 ahora vamos a ver por 3 que nos mete 7 6 está claro no 3 aquí 3 puntos aquí que nos mete 7 vale 48 ahora va por dos que nos mete 3 5 4 veis estáis entendiendo el escalado no o sea que para os va a meter más base por el B más de la cosirigama ese es el escalado fuerte lo tiene el B más vale aunque no la y ahora por 3 me mete 7 por 3 me mete 6 por 3 me mete 5 vale pues ahora seguimos aquí 7 por 3 puntos mete más vale vamos a igualarlo un poco a ver por 2 me mete 4 por 2 me mete 5 por 3 me mete 5 y aquí por 3 me mete 6 y aquí va a seguir por 3 me mete 7 vale dejamos así vale fijaros ahora subió la base vamos a revisar una cosa y ahora si queremos llegar a bajar va bajando cuántos puntos aquí 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 ahí ahí y yo sé que no tiene reducción de peso en la armadura yo me hago la idea que no que no voy a forjar a ver ya sería a nivel sería más alto entonces aquí le podemos bajar fuerza pero sería ya para Odachi yo lo dejaría así para hacer un nivel 60 por ejemplo lo confirmo y volvemos a hacer lo mismo 3 a ver a ver que hace ahí 3 me mete 7 6 5 vale habilidad habrá que subirla porque da puntos samurai vale pues sigamos vamos a meter 3 puntos vale y 3 puntos esto sería un nivel 60 esto sería un nivel 60 y esto ya tiene que ir perfectamente no se ha ido muy muy pesado pero bueno poniendo la de saika pues se quedaría en B vale o sea se quedaría más ligero pero si también se puede ir porque vais a tener el guerrero de lo este al principio y el si 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 hombre la de saika la podéis tener en su misión un poco más adelante voy a poner a la de saika bueno aquí vean lo mismo que ponga la posibilidad aquí pero vale aquí pero es que es más ligera fijaros un PJ de nivel 60 que tiene una bonificación y sin ya sacan y la propuesta que presento aquí ahora sin ya sacan y porque se supone que no la tenéis esta es en la primera senda y ya estáis montando ya una bonificación de una combinación de 12 claro si la tenemos o hago si te hubiera si tuviéramos la ya sacan y pues fíjate los bonus se van a ir más alto ya podíamos hacer mejores cosas vale ya podíamos meter aquí vikingos por ejemplo ver claro ya nos daría los dos nos daría ah claro cuidado que la ya sacan hay que subir magia a 9 si no no te dan los bonus vale por lo tanto en esta en esta propuesta la quitamos para no volver a hacer tenéis una combinación de 12 sin ya sacan y vale y un nivel 60 un nivel 60 si queremos seguir en esta tónica que haríamos representa que habéis pasado la segunda senda y conseguir la ya sacan y en aquella misión donde se consigue vale que creo que la era la senda se llama no sé qué del samurái es una misión de aquella que baja una ofensión y allí hay un cuerpecito que se le puede dropear vale pero es cuestión de tiempo que lo ha den luego hay también una misión de aquella como una especie de horada que también se dropea la ya sacan y la segunda senda pero en la primera no la van a dar vale o sea el objetivo es conseguir lo antes posible la ya sacan y para luego tener una combinación que nos resta el equipo y montar mejores combinaciones vale o sea ahora vamos a intentar hacer un nivel 120 con la en este caso para que veáis el peso vale me voy a poner la ya sacan y me presenta que habéis pasado la segunda senda y ahora sí que tengo que subir nueve puntos de magia si o si si no no me va a dar el beneficio de la ya sacan y vale ahora sí que tengo el beneficio de la el bono de la ya sacan y vale que esto nos resta un contexto y fijaros fijaros ya me está dando pues aquí que haría yo vamos a cambiarlo vamos a haría otra ahora sería otra por esto de combinación no me presenta tener ya sacan y ya habéis visto la primera sin ya sacan y ahora sería esta haríamos guerrero incomparable vale representa que segunda senda ya tendría el divino casi al final de la final de la primera senda también ya se consigue allí el ojo de la reina el divino ya otro el equipo vale me pongo vale aquí ya no ya nada de momento como no hay arma de distancia de solo hay esto de sec no hay hasta que hagáis da diva mal antes pero esto no me voy a liar ya tengo otros tutoriales y ahora aquí me pongo guerrero incomparable el guerrero comparable claro si miramos el peso claro 1.6 y esta tiene 3.9 lo estoy haciendo sin reducción no voy a liarme con movimientos de esto como dije ya en algún vídeo la más ligera que en el pecho no os pongáis aquí por ejemplo que esta vale una por ejemplo de una sim no por ejemplo la de la de Kingo fijaros que la de Kingo de pecho no lo hagáis vale porque eso iría mucho el peso fijaros me faltan piezas o sea la de mi hija de los de pecho aquí ahora aquí no aquí vamos a poner Kingo a ver si lo tengo por aquí Kingo no lo tengo no tengo Kingo por aquí pues ahora voy a hacer un casco voy a hacer un casco rápido me creí que tenía un casco ahí de Kingo pero bueno no pasa nada aquí está por aquí este juego es súper importante tenerlos fijaros eh no tengo los requisitos pero bueno pero bueno se forje van a reducirse a la mitad a ver ¿por qué Kingo? porque tenéis un buno de 20% más por daño por la espalda esta también la recomiendo en un vídeo porque con dos piezas tenemos un cuerpo a cuerpo bastante bien a ver donde está la de Kingo me la he saltado aquí va la forjamos tal cual para que veáis el buno no pasa nada que esté morado simplemente para que os doy ideas vale aquí nos ponemos los guantes de Kingo vale ya tenemos otro cuerpo a cuerpo ya estaríamos igual vale que lo que teníamos pero aún vamos a mejorar más y nos vamos a quitar una pieza de de Hayabusa que nos sobra vale nos sobra esto para nada esto amplia de numeros de haber en nada vale para que para tener el bono de Kingo aquí tengo una pieza de Kingo y aquí tendríamos este 20% vale esto se puede hacer con la yasa canisillo podéis poner Kingo entero pero pesa mucho estaríais claro la propuesta que he hecho era de nivel 60 y esta fijaros ya se ha medido el peso ya se ha medido el peso ya se me ha ido el peso bueno todavía sigo estando en agilidad pero bueno podéis ya vale a ver para qué nivel cogería esta combinación de Kingo con Hayabusa vale si está bien aprovechado tenemos a ver si esto este 20% está muy bien para ir para ir invisible por supa va a ir perfecto saber cogiendo el mismo por la espalda o a los bolsos que tienen cinemática es un 20% más que vale la pena saber luego ya cuando tengáis acceso a la dadiva pues ya hacéis construcciones mejores que las que tengo yo en el canal vale bueno vamos a tocarlo esta para vamos a hacer el doble un nivel 120 a ver como saldo ya como lo hago yo por lo tanto vamos a poner fuerza 10 para que nos baje peso y vamos a ver si es posible con un arma de mediana a ver cuántas bicentencias tendríamos que poner a ver cuántas tendríamos que poner si nos conviene sin ponerle reducciones de peso para mí esto ya sería mucho estos son muchos puntos para niveles bajos ¿ves? no fijaros todo lo que voy a poner a ver si vais a por ejemplo una construcción basada en fuerza o dachi o katana pues sí que os va a quitar peso la de esto entonces sí que podemos buscar un pin por ejemplo entre 20-20 podría haber o 30-20 fijaros está subiendo mucho la resistencia y no salta la tranquilidad fijaros habría que ponerle una barbaridad y fijaros no salta no salta no salta si fuera por ejemplo la lanza que creo que va por resistencia aquí está a punto de saltar entonces no nos conviene entonces le quitamos y a ver si con 30 me salta de fuerza a ver la fuerza va a quitar peso también no tanto pero va quitando pero claro si tenemos una construcción que va por fuerza como he dicho por ejemplo le metemos aquí pero ya se va no esta sería en B yo lo que haría para un 120 aquí metería dos puntos de corazón vale para tener más que vale y que seguir y metería de magia 10 para tener un poco más de capacidad fijaros que esto tiene un ping cuando subimos la magia subimos la magia yo la otra construcción la tengo a la magia a 23 no la subo más y fijaros la capacidad la capacidad de ohmio se queda ahí a 23 24 26 llega un momento que no va a subir más a 30 y por mucho si no tenéis una vais a una build que escale o por magia ya no le deis más puntos vale fijaros ya la capacidad aquí aquí si lo puedo no lo puedo marcar si aquí la capacidad está a 30 por mucho que yo suba a puntos ya no va a subir la capacidad ya no va a subir la capacidad entonces yo en mis construcciones en todas las que ya son de nivel 750 las tengo a 23 fijaros 23 26 pero como yo subo subo espíritu como es híbrido pero yo lo dejaría dejaría en el momento la magia a 10 entonces si es un vamos a hacer una propuesta también ahora de un PJ de 120 sigamos con los donde nos meten más puntos ahora vamos más más saco aquí por 13 puntos no mete 31 vale sigamos con la habilidad fijaros cada vez está escalando más vale pues vamos a meter 13 puntos yo ahora por ejemplo si quisiera que ya tiene los bonus que necesitamos la podemos seguir en agilidad B que no pasa nada vale más adelante pues se puede hacer pero no sería King ya sería la Diva y claro y esto es una propuesta para los primeros pasos de Nior entonces yo lo que haría aquí meter ya destrefa a ver a 120 a un nivel 120 a ver cuánto cuánto me va a escalar 37 puntos aquí por ejemplo por mucho que metamos vida a ver va a escalar menos esto lo dejaría para cuando eso ya lo subís cuando tengáis los 750 puntos entonces yo metería aquí así vale luego haré otra hago otra propuesta de un nivel ya 750 vale a ver yo dejaría así 120 si yo dejaría así un nivel 120 así metiéndole aquí vale luego fijaros donde está el pin 3 7 mete 7 siempre vale sigue esa regla por 3 mete 6 por lo tanto acotar esto hasta que llegue a senda del del sabio no podréis pasar más de 450 esto quedará a 99 esto quedará así una 99 no lo podréis pasar hasta que paséis a senda del niño vale aquí por lo tanto esto es lo máximo que podréis subir hasta la cuarta senda vale hasta aquí y luego ya vais subiendo los que toca vais subiendo aquí pero bueno esto sería un nivel 120 yo creo que iría muy bien vale yo sé que no tiene cambio el ataque en el arma que ya lo podéis porque lo van a dropear vale entonces esta sería la propuesta de segunda senda para con Yasakan y ya teniendo la Yasakan y vale y que metería yo de esto por ejemplo aquí ya había hecho algunos dojos pues a no hacer muy largo más alto tiras luego otra de a ver pues haría esto haré uno de pasiva porque si no se irá alto tiras muy largo por ejemplo de la magia esto no no le quitéis ataque porque si le quita ataque le da defensa vale compite vale esto para llegar aquí y debilidad le metemos debilidad pensar que desde la primera misión yo ya lo he puesto en el PJN nivel 1 aquí para el segundo os pide un entrenamiento vale pide el entrenamiento de tenéis que hacer algún dojo o alguna misión vale pero podéis poner esto del principio que lo he podido poner yo en el otro PJ vale antes lo he comprobado vale esto de los Jutsu y este de Perifa para llegar aquí vale para llegar aquí hay que meter uno aquí no gastamos más y aquí metemos todo y ya tendríamos lo de los Jutsu playa de abstracción vale aquí esto sobre todo para tener la capacidad ohmio todo vale nada esto sí para que dure más el tiempo de arma viva es el tiempo no es la dualidad de arma vale este de ermitaño por ejemplo el del sacrificio para poner un crítico vale y esto lo uso yo lo suelo usar yo vale pero esto a ver entonces si queréis de esto a ver nada y ahora es lo que me interesa para llegar aquí aquí solo gastamos uno aquí metemos los tres para que no ocupen menos y extracción vale y aquí fijaros aguita para que subáis antes de nivel esto es lo que pondría yo de los de estos vale luego tengo muchos puntos carnicería vale y esto no si no tenéis una build de mano desnuda pues no tienes que activar nada vale y yo para este que me interesa este para felon nemesis de sin recibir daño esto aguanta dos o tres golpes en dificultades muy altas no eh ya en abier no no aguanta pero en senda o aguanta soy inmune bueno inmune nos cuenta el daño los dos o tres primeros golpes y en arma viva no cuenta el daño así que para felon nemesis de los títulos de prestigio pues en arma viva con este entonces yo que hago este también hay que hacer un entrenamiento pero como esto no me interesa no voy a gastar puntos voy a repartirlos vale entonces pongo aquí este es solo uno para llegar aquí y aquí le meto los tres vale y aquí pues pongo todos los beneficios no reduce daño daño a los yokai claro esto es una una pasiva vale este para llegar aquí esto nada y este aquí todo para curarme que cae que yo lo uso ya no tengo puntos vale por lo tanto nada todos estos beneficios esto hay que meterlos todos vale de los yuxus pues siempre a la capacidad para que ocupemos más nada todo esto todo lo que sea que reduce daño todo como os dije vale pílder de potencia como os dije esto sigue el daño esto lo metemos todo porque son resistencia y aquí vamos a por ejemplo nada nada vale ataque furtivo andar felino y aquí suba los tres aquí no y ahora vamos el cambio rápido para revivir tres veces y esquivar esto sí que son pasivas vale que son reducciones y nada esto sí la carrera pero carrera uno para llegar aquí esto caberá a ver no tengo más aquí serían los tres vale o sea aquí que metió tres quitaros como os dije uno o dos para llegar aquí para tener carrera porque yo ya he puesto esto en un pj en el nivel uno vale sin apenas puntos lo he ido repartiendo vale y luego luego de la como os mostré todos los de aquí todos los de aquí de postura los primeros los primeros todos son los primeros vale y luego la de las habilidades y el arma que usáis activarlas todas y esto lo explico en un tutorial exactamente de qué pasiva y qué puntos pongo vale lo voy a hacer aparte porque si no será un lío vale y más o menos esta es la propuesta de nivel 120 y yo hago ahora haré otro vídeo aparte para un nivel 720 como lo ajusto para que se vean bien y uno de pasiva vale lo haré así si no se va a ir muy largo vale venga nos vemos espero que esto sirva de ayuda o sea muere y nos vemos en el siguiente vale vale